En la ciudad de Osorno se realizó una charla denominada Matriz Energética, Ciudadanía y Desarrollo Sustentable a cargo de Alejandro San Martín Bravo, integrante de la Comisión Técnica Ciudadana y Parlamentaria de Energía y presidente del Partido Ecologista Verde. Alejandro San Martín indicó que en esta oportunidad la Comunidad Sonina pudo conocer el trabajo de la Comisión Técnico Parlamentaria en estas materias, lo que agregó es una primicia ya que aún está en borrador y el trabajo en sí será presentado el próximo 5 de noviembre. El presidente del Partido Ecologista Verde indicó que este fue un análisis entregando datos importantes que deben ser tomados en cuenta como el hecho de que más del 90% del parque se encuentra concentrado en tres empresas. Alejandro San Martín indicó que de no haber cambios continuaremos contando con una matriz sucia, inestable, muy concentrada y cara en un tema que la comunidad no se ha informado como corresponde. La Comisión entregará estos antecedentes al Senado y al presidente de la República para su conocimiento en estas materias.